El 15 de agosto se llevará a cabo la fiesta patronal en honor de la Virgen de la Asunción en la congregación de Chaltepec de Banderilla, por lo que la Dirección de Turismo y Cultura promueve la importancia de conservar las tradiciones entre la población y las nuevas generaciones, indicó el titular de la dirección Héctor Trivera Tapia. Así es, seguimos con las tradiciones en las fiestas patronales el día de mañana 15 es en la comunidad de Chaltepec, una congregación de aquí de nuestro municipio, es la Virgen de la Asunción, estamos celebrando a la Virgen de la Asunción, es el día de mañana, a partir de las 12 del día empiezan las actividades de esa fiesta, de esa festividad. Destacó que esta celebración no solo es un momento de fe y devoción, sino también que a través de la dirección a su cargo, se ha trabajado para hacer que esta fiesta patronal sea un reflejo de las tradiciones, por lo que se espera una gran afluencia. Estamos aproximadamente de unas mil personas a mil quinientas, de mil a mil quinientas, la verdad sí estamos dando una difusión fuerte a esas festividades, entonces esperemos igual la gente que quiera participar o que quiera venir con nosotros, pues está cordialmente invitada. Reiteró que la festividad dará inicio a las 12 horas con una procesión en honor a la Virgen de la Asunción. Posteriormente a las 14.30 horas, los asistentes podrán disfrutar de la presentación de grupos musicales y demás actividades culturales. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.